¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito y el día de hoy veremos el set de No se habla de Bruno de Disney Encanto No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, más Así es amigos, no es un sueño, esto es 100% real, no fake Y es que después de un año del estreno de la exitosa película Encanto, Jack's Pacific al fin lanzó la segunda ola de figuras Se tardaron muchísimo en mi opinión, pero más vale tarde que nunca, hay demasiadas nuevas figuras y no vos es por reseñar Pero pues quise comenzar con este porque se me hizo el más épico de todos, un set basado en la escena más popular de la película La canción más popular y pegajosa del 2021, No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Y de tanto que no se habla, pues todos terminamos hablando de Bruno, irónicamente Este set es presentado en una cajita bien elegante, bien finolis, en un pack de colección que puedes guardar así si quieres Aquí al centro podemos ver las 7 figuritas incluidas, algunos accesorios y un diorama muy bonito con algunas escenas de la película Aquí debajo tenemos la imagen promocional de Mirabel con la mariposa brillosa, tenemos por aquí el contenido que es un set De Disney Encanto, We Don't Talk About Bruno, o bueno, no se habla de Bruno el set Y es de Jack's Pacific y ahí están las advertencias Advertencia, no se habla de Bruno, no, no, no De este lado del empaque tenemos la... Boda en un huracán Un día feliz pero es verdad Y del otro lado del empaque tenemos por aquí una imagen de casita con el cuarto de... Isabela, tu amor llegó a la mesa Y en la parte de atrás pues no tenemos los detalles de las figuras Pero si tenemos a los personajes incluidos en el set en su versión animada de la película Isabela, Mirabel, Camilo, Pepa, Félix, Dolores Y aquí en la esquina bien abandonado tenemos a Bruno con su rata Y aquí arribita tenemos una pequeña descripción que dice Juega un momento favorito de la historia con Pepa, Félix, Dolores, Camilo, Mirabel e Isabela Mientras cantan sobre las misteriosas visiones del futuro del tío Bruno Básicamente la familia de Pepa siendo tóxica sobre Bruno Chale, por eso mejor me quedo con la rata ¡Ey, ya dame de comer, perro! Bueno amigos, pues eso ha sido todo con el empaque Así que no perdamos ya más tiempo y... ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Oh! Lo siento, lo siento, está muy pegajosa Y sospecho que la mejor alternativa para abrir esta cosa Será utilizando a la vieja confiable Efectivamente tiene una cinta aquí en la parte de arriba Así que vamos a cortar esto ¡Uy! Así me corto con la caja Corte de papel, de cartón más bien Y vamos a ver, abrimos por aquí ¡Ah! Tiene más cintas adhesivas ¡Qué cosas! Doble, triple protección seguramente Cortamos aquí, este de aquí Y luego una más acá La caja toda abollada en la parte de arriba No pasa nada, que al fin se va a abrir ¡Muy bien! Y vamos a sacar aquí Y parece que el diorama también va a salir muy fácilmente Y bueno, aquí sale Sale la caja por detrás Al oír su nombre aquí ¡Marcha atrás! Muy bien, amigos Pues ahí sale el diorama Muy bonito escenario de casita Pero ahora sí, vamos a seguir abriendo Y cortando aquí las figuritas Porque hasta ahorita todos están flotando Muy chistoso ahí Entonces vamos a ver Comenzamos aquí con la liga de dolores Y cuidado, no vaya el grito de dolores aquí Ahí está Y tiene otra en el cuello Vamos a ver Cuidado con el arete Ahí está Sale aquí dolores Ah, tiene otra en las patas Bueno, con razón Ah, bueno, ya salió Y ahora sigue Mirabel, Mirabel, Mirabel Aquí en el cuello Vamos a cortarle aquí La liga No más la liga No el cuello Y vamos a ver Sale aquí Ok ¿Saben qué? Denme chance Y vamos a ver esto en unos Bueno, me di cuenta de que sí tiene su chiste sacar estas figuras Estaban también acomodadas y ajustadas Que fue difícil sacarlas sin destruir el diorama En especial a Mirabel y a Bruno Pero bueno, afortunadamente ya tenemos aquí todo fuera del empaque Son 7 figuritas y 4 accesorios Y como ya es costumbre Comencemos aquí viendo a la protagonista Mirabel Madrigal Quien es técnicamente una variante de la figura original Si la comparamos con la de la serie 1 Que aquí la tengo Podríamos decir que son casi idénticas Pero notarán que sí cambiaron un poco el molde Al menos en esta nueva versión Parece que tiene la frente un poco más grande O el cabello más atrás Pero sí, parece que tiene más frente Aparte de eso Pues los brazos sí los cambiaron por completo Para que ahora tenga esta posición con los codos doblados Y en general pues fueron todas las diferencias que puede notar Igual tiene brazos y cabeza articulada Y se puede sentar así Mi espalda Con Mirabel nos viene también el primer accesorio del set Que es la visión de Bruno Es una tarjetita de plástico muy ligera Y contiene una imagen en 3D La cual si movemos Vemos ahí la destrucción de la casa Madrigal Tal cual y como lo vemos en la película Es un excelente accesorio Y una réplica de lo que vemos en la peli Solo que este en grande dice Disney Por atrás el papelillo este es completamente blanco Aunque se transparente un poco la imagen Y gracias a la posición de los brazos que tiene Mirabel Pues esta foto se la podemos poner aquí Entre las manos Es un poco difícil al principio Pero el chiste El chiste es que se la podemos acomodar aquí En vivo justo así Porque hable sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno Ya Terror en su faz Ratas por detrás Al oír su nombre No hay marcha atrás Sigamos con otra figurita que no está nueva Pero si es técnicamente una pequeña variante Isabela Madrigal ¿Y qué tiene de diferencia esta Isabela con respecto a la anterior? Bueno La nueva también está un poco más frentona Pero no solamente eso En realidad la única diferencia destacable Es este brazo El cual ahora está doblado en esta posición Dando así la sensación de que está cantando O mejor dicho Haciendo un dab Esto del brazo es un detalle mínimo Pero que se aprecia Y vale la pena comentarlo Para Isabela Tristemente no hay accesorios incluidos En la caja tenemos un columpio Que es donde sale en su parte Durante la canción de Bruno Pero está hecho de cartón Es pura decoración de empaque Ay no esperen Espérense Espérense me estoy dando cuenta de algo Si viene con un accesorio Chanclas Que bruto Bueno Casi casi se me pasa este accesorio Una pequeña florecita Una pequeña bugambilia Aquí para Isabela Aquí Cuídenla mucho Que se puede perder muy fácil Como mis lentes Oye Patsy ¿Quieres una bugambilia? No quiero nada que sea tuyo Ivy Como quieras Vieja bruja Bueno Sigamos viendo a los primos Y ahora aquí tenemos a Dolores Dolores Madrigal Quien es una figura Completamente nueva Para la serie 2 Muchos esperaban con ansia Una figura de Dolores A esta escala Y bueno Finalmente se nos hizo Eww Yo no me hice Yo si me hice Y que les cuento de Dolores Tiene aquí su moño Su cebollón de pelo Buenos detalles en sus aretes Y su collar de oro Y también muy bonito Vestido tradicional Al igual que todas Tiene articulación aquí En ambos brazos En la cabeza Y la articulación que tiene aquí En la cintura Para que pueda sentarse Ay me dolió Por algo te llamas Dolores Dolores Ahora si con ella Llamas segura en el empaque Y no tenemos ningún accesorio Para Dolores Digo Tampoco necesita nada más Que sus orejas ¿Verdad? Pero pues si viene pelona No calva O sea pelona de sin accesorios Ya cállese Y siguiendo con los pepos Pues ahora vamos a ver aquí A Camilo Que es uno de los favoritos De los fans Ehh Tito Ese no es Camilo Oh no Si es Camilo Solamente que está chiflado Vamos Camilo Ya deja de fingir Ser mirabel Quítate eso Deja Muéstrate Oye ¿Por qué le estás arrancando La cara a Mirabel? ¿Qué? ¿Entonces tú no eras Camilo? Bueno este Aquí tenemos al verdadero Camilo Y si bien ya había salido En la primera serie Pues esta es la primera vez Que lo vemos en el canal Muchos se han quejado De la cara que le pusieron Pero no sé A mí me parece bien Tiene aquí su poncho amarillo Sus pantalones Las chanclas Y se ve muy bien Aunque si quieres una mayor movilidad Para la figura Pues tenemos que aquí Desabrocharle su poncho Así que vamos a intentarlo amigos Y desabrochemos aquí El poncho de Camilo Con dos botones Y listo Se lo quitamos Para revelar aquí Que tiene Una bolsa de plástico Ok Camilo No sé por qué tienes Una bolsa de plástico Aquí En tu camisa Pero vamos a quitártela No sé cómo le metieron Eso ahí adentro Pero bueno Va saliendo Va saliendo Va saliendo Ya salió Y bueno Pues ya que le quitamos la bolsa Podemos ver aquí mejor Su camiseta interior Tenemos aquí la información Y ya también quedan libres Sus articulaciones aquí De ambos brazos De la cabeza Y también ahora de las piernas Para Camilo Tenemos un asesorio Bastante peculiar Ya que es un personaje Que no pertenece a la película De encanto Pero sí a otra película De Disney Y es que Camilo Viene con Pascal Pascal de enredados Oh sí Pascal Sal de ahí Esa no es tu familia Fuera de ahí Esa no es tu familia Pues Camilo en realidad Nunca sale con un camaleón De mascota Más bien sus poderes Lo representa con un camaleón Porque puede camuflarse Al cambiar de apariencia El camaleón no se transforma Pero sí cambia de color O sea el animal No la figurita Y además su nombre se parece Camilo Camaleón Camilo Camaleón Camilo Camalón Camilo Cam... Está bonito Pero no podemos negar Que sí se parece a Pascal Matabrujas Lástima que no tenga Una figura de Rapunzel Para que lo reclame Yo me pregunto 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 Que cuando Empezaré a vivir Ahora continuamos con los que son A mi parecer Las figuras más interesantes De este pack Pepa y Félix En sus vestidos de bodas Bueno El mío no es un vestido ¿Verdad? Sí Félix No lo tienes que aclarar Y vaya No saben cuánto me hubiera gustado Tener estas figuras Cuando hice mi recreación De No se habla de Bruno Con juguetes Hubiera quedado más épico Con estas figuras Pero bueno Comenzando con la tía Pepa Pues aquí la tenemos bien alegre En su vestido de bodas Color blanco Con rosa pastel Algunos detallitos de flores Por aquí Un moño rosa También por acá Y tenemos articulaciones Como siempre aquí en los brazos En ambos brazos En la cabeza Y el de siempre aquí en la cintura Para que pueda sentarse Respecto a Félix Pues esta es la primera vez Que lo vemos como figura A esta escala Y curiosamente Su variante del traje de bodas No es el tradicional Atuendo de un novio Al menos aquí en México Pero lo bueno Lo bueno es que esto No está en México Es en Colombia Así que seguramente así se usa Tiene una camiseta blanca Con detalles aquí en las líneas Pantalones también muy claritos Y unas zapatillas aquí sin calcetines Que debajo de hecho dicen China chine Igual para Félix Tenemos articulación aquí en la cabeza Tenemos articulación en ambos brazos Y articulaciones aquí en las piernas Aunque están medio raras Porque las piernas se devuelven A su posición original Pero si En teoría tiene 5 puntos de articulación Para Peppa como ven Nos viene el accesorio de la nube Pero tristemente es de cartón Y además viene pegado a la casa Así que en teoría Pues no tenemos accesorio A menos que quieras arrancar la nube de papel Claro Esa siempre sería una opción Pero para Félix Si tenemos un accesorio tal cual Y es este paraguas O mejor dicho Esta sombrilla O mejor dicho todavía Abuela te la sombrilla Abuela te la sombrilla Abuela te la sombrilla Y es sencillamente Una sombrilla cerrada De color azul Con un mango aquí Para ponerla en la mano de Félix Así podemos insertarle aquí la manija En la mano Justo así Y con ella Podemos recrear su icónica línea de la canción Abuela te la sombrilla Ya deja de ofrecerme el paraguas ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Quién diría que esa línea de la sombrilla Se volvería tan icónica? Hasta el punto de darle la sombrilla Como su accesorio principal Lo malo es que la sombrilla Pues no se abre ¡Ay mendigo paraguas se quedó cerrado! Te dije que no compraras ese paraguas En el barrio chino Pero los chinitos me lo dieron bien barato Pues por eso no sirve Félix Y ya para finalizar este gran pack amigos Pues no podía faltar el susodicho El fulano letal de quien se trata la canción El vato del que nadie puede hablar Pero sí puede encantar El tío Bruno Madrigal ¡No! ¡No se habla de Bruno! Pero no estoy hablando de Bruno Estoy reseñando a Bruno Eso sí se puede, ¿no? ¡Ah! Bueno, técnica ¡Tú cuentas la historia! ¡Lo hago yo! ¡Lo siento vida! ¡Dile tú! ¡No! No hay problema que reseñes a Bruno Bueno, ya que tenemos el sagrado permiso Hablemos de Brunquedigar ¡Reseñemos a Bruno! Y como era de esperarse Pues esta es también una nueva variante del personaje Y básicamente Lo único que cambia con respecto a la figura de la serie 1 Son sus ojos Los cuales ahora los tiene verdes fosforescentes Activando así su don Que tiene las profecías y las visiones del futuro La verdad es que se ve padrísimo Pero es una lástima que no brille en la oscuridad Este hubiera sido un gran detalle Fuera de eso Pues la figurita no cambia Pero sigue siendo fenomenal Al igual que Camilo Viene con su poncho Pero en verde El cual es diferente De hecho tenemos aquí la información E igual se lo podemos desabrochar por aquí atrás En lugar de ratas por detrás Tiene botones por detrás Tiene un, dos, tres Y bueno, se lo desabrochamos aquí Para revelar que también tiene un pedazo de plástico ¿Pedazo de plástico? ¿Pero qué es eso, Bruno? Es mi espantaviejas 3000 Sí, ya me di cuenta ¡Quítate eso! Bueno, y así es como lo sé Bruno En sus pijamas interiores Se ve diferente Mucho más formalito Y al igual que las demás figuras Pues tiene articulación en ambos brazos En la cabeza Y también en las piernas Bueno, en las piernas es algo difícil Complicada porque se regresan Igual que Félix Pero sí tiene China-Chine Con la N al revés de China Y para Bruno Más que un accesorio Tenemos un compañero Ya que no podía faltar Su rata de compañía Mi amiga la rata ¡Ya dame de comer, perro! Quien, aunque usted no lo crea También es una variante exclusiva de este pack Ya que la rata normal Tiene los ojos negros Pero esta ratita Viene con los ojos verdes Al igual que su amo Entonces podría decirse Que Bruno y la rata Están conectados Y que Bruno controla a la rata Más bien Viceversa ¿Bicicleta? Viceversa La rata controla a Bruno Como en Ratatouille Si se habla de rata Si se habla de rata Oh no Esto es peor de lo que imaginé Lo sabía Sabía que Disney Quería decirnos algo Aquí hay algo sospechoso Y es que las ratas Controlan a los humanos En las películas ¿Quieres saber algo Todavía más sospechoso? A ver, dime ¿Tú sabías que el dueño de Disney Es una rata? Ahora todo tiene sentido ¡Potejan sus cocos! Bien amigos Y con eso terminamos de ver Todo el contenido del set De No se habla de Bruno Me gustaría poner la canción Pero si lo hago Cierto rato me podría poner copyright Así que mejor imaginen ustedes La canción en sus cabezas Y por mientras Nosotros pasemos rápidamente A la sección de saludos Saludos a mi amiga Alejandra Y a su hijo Manuelito Saludos a Roque Sebastián de México Saludos a Silvia Escamilla Saludos a Pa92 Saludos y dinero A Alejandro Arellano Saludos a Dilan357 De Luis Otaku Fabi Morales de San Luis Potosí Y a mi amiga Rosario López López ¡Pata! Digo saludos a André Mateo Inostrosa Saludos a Danita Liendo Y finalmente Saludos a Jassiel Barbosa de Reynosa Y bueno amigos Pues ahora sí que eso fue todo por hoy No olviden suscribirse Dejar muchos likes Y comentar cuál fue su minifigura favorita del set Yo soy Tito Capotito Y les mando un fuerte abrazo ¡Hasta la próxima amigos! Oye Tío Bruno ¿Esta vez si eres tú o eres Camilo? Soy yo Bruno ¿Seguro? Sí Mirabel ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo soy Camilo! El villano original de la película Que fue descartado del guión original Así que siempre no ¡Chanclas!